¡Hello! ¡Hello! Ahora vamos a hacer el hashtag Skeleton Porque tenemos el kit de Skeleton, es algo que no me gusta Pero me lo puse a lo wey, bueno no me lo puse, ni siquiera lo escogí Pero, vamos a darle a él Mmm, no, Chepin, la verga Neta, Chepin, neta, tienes todo el pinche ¡Ay, viene un guarda, viene un guarda, viene un guarda! ¡Ahora, Chepin! Bueno, me aplica el pendejo ¿Te murió? Sí, wey ¿Qué está jugando o qué? Mira, está uno, chingatelo Oh, no, es el gordo, es el gordo Mames, ¡no, no, no! ¡Mierda, de la que me salvé! ¡Corre, Chepin! ¡No, no, no, no! ¡Me viene, viene, viene! ¡Este güey me quiere hacer Con este Combat, combat, no O un Enderman Joder, joder, se fue No, se se le transportó al puto ¿Dónde está? Ya está, mira What the fuck ¿Qué mamada se salió? Ven para acá, gordito Ahí está ¿Se fue? Pues sí ¿Dónde están los demás? Nada más veo al gordo Los demás, por favor Ahí está uno, mira, pero está bugueado Ay, pensé que me iba a morir Órale, puto No había respawneado, ¿qué pedo? ¿No hay otro por ahí? Está el gordito, el gordito Hashtag, el gordo me la va a pelar Oye, ya veo uno, mira ¡No, mierda! ¡No, mierda! Está más bugueado Que nada Joder ¿Qué hacker? ¡Ese güey es hacker! ¡No mames! Casi no se le nota, güey ¡No! ¡Joder! Lo bueno que traigo el kit de esqueletos Si no me metería una Putiza, pero Gitana ¿Está laggeado? Pero eso no es lag, güey Eso es lag mil No mames Está súper laggeadísimo Míralo ¡Wow! ¡Pendejo! ¡No! ¡No! ¡Se murió! ¡A la leche! ¡Ay! Ni siquiera que no se Bueno, que esa partida Es la más rara que me he echado Mira Puro ausente Un campero Un ausente Un hacker O bugueado Lagueado Sepa Dios Lo que sea Pero no La cosa es ¡Wow! ¡Era de chula! Espérate Me queda poca vida Y tú lo sabes Bueno, eso estuvo re excelente Dale, va el gordo Lo quiere matar Lo bueno que al gordo Le quedan dos vidas Uno ya se salió Siquiera Porque estaba más lagueado Que nada A ver Mira, están dando la madre ya Órale, putos Buenos de cabrón Me viera hasta la han transportado Hacia allá ¡Ay! Ya fallé Ya están de putos Allá besándose Creo Haciendo la relación Haciendo la meme Vamos a matarlos Vénganse para acá Oye, el gordo No sé Por allá anda a andar ¡Ay! No, que muy hombre Primero me sales Con el domingo 15 Luego me sales Con tus mamadas Eh, pasita Eh, perte Perte No, Chepi No, chingues No, está No está difícil darle Ahora ¡Wow! ¿Vieron qué hermosura De flechazo Le acabo de meter? Órale, puto ¿Dónde estás? ¡No! ¿What? ¡No mames! ¿Eso sí es hacker? ¡Joder! ¿Jode o no jode? ¡Jode, Chepin! ¡Jode! ¡Hacker, cabrón! ¡Hackero! Que es que no sé Mira, ya estaba a salir El DC ¡Wow! ¡Corre, Chepin! No llego, güey ¡Ah, huevo! ¿Lo manda a la chingada? ¿Sí, no? Sí, mon Perfecto Tenemos la Arrow Strong Vamos a activarla de una vez De que sea demasiado tarde ¿Dónde estás, perrita? Vamos a darle Vamos, Chepin, vamos, Chepin, vamos No mames ¿Se acabó? Ah, ya tan rápido Ya tan rápido Se acabó la diversión No mames Yo quería más Yo quería más Bueno, ya te lo chingaste ¿Qué querías? Oye, yo no te doy ¿Verdad? ¡Joder! ¡Hora, puto! ¡Hora, puto! ¡Hora, puto! ¡Hora, puto! ¡Te caes! ¡Te mueres! ¡Te mueres! ¡No me jodas! ¡Hora, puto! ¡Wow! Eso fue un lagazo Perfecto Ya le había dado Les el hachazo Y no se lo contó Como bueno ¿Cada cuánto puedes lanzar esto? Cada cinco segundos Es muy bueno, eh La verdad Me gustó Ahí está, Chepin Ahí está Espera, está de camper Eso, Chepin Oh, headshot Dale, Chepin, dale ¡Oh, mierda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuck you! No Me aplicó uno bien mierda No, es que me dio un lagazo Termino de grabar esta mamá De yo un lagazo Pero esta partida está Interesante Pelea de esqueletons Hashtag Pelea de esqueletons Me está gustando, eh Está el puto Me va a aplicar la misma Yo digo No, mames No se deja, wey ¿Dónde que soy más lagueado Que Janet McCartney Cuando Ni pedo Fue su pedo No incluso No No ánto